Continuamos en directo en Cantabria por la mañana a falta de 7 minutos para la una en punto de la tarde y como les comentaba en el avance retomamos nuestros viajes de la mano de Cristina E. Lozano de ViajaEnMiMochila.com Muy buenos días Cristina. Muy buenos días. Las últimas semanas Cristina no ha estado con nosotros, una de ellas nos fuimos gracias a ella también hasta Bilbao recorriendo de forma peculiar muchas de sus zonas, pero hoy gracias a esa ausencia durante esta semana retomamos nuestros viajes y lo hacemos con uno de los más recientes que ha realizado a Madeira. En general Cristina, ¿qué dirías del viaje? Pues que fantástico que la isla me ha sorprendido para bien y que ha sido un viaje muy muy divertido. Vamos a contarles a nuestros espectadores lo primero de todo Cristina, ¿qué deben tener en cuenta antes de hacer esa maleta destino Madeira? Pues en realidad nada, llevar todo tipo de ropa sin ser muy muy abrigada, no hace falta llevar bufanda pero todo tipo de ropa porque el clima es muy cambiante, el mismo día puede llover, hacer sol, hacer viento y hacer un calor tremendo. Entonces pues eso, siempre el chaquete de la guardada por si acaso, pero vamos a ir normal, no hay ninguna cosa que debamos saber. ¿Qué época del año es buena para estar allí? Tú has estado ahora a finales de marzo, como dices el tiempo muy cambiante. Me imagino que dependiendo de la idea de viaje que llevemos a Madeira nos recomendarías más una época u otra, pero en general. Hombre, yo creo que se puede ir en cualquier momento, aunque yo igual evitaría el invierno, que igual hay más riesgo de que llueva. Pero ahora primavera está bien, verano era más calorcito, pero aún así yo no descartaría que pueda llover en cualquier momento porque eso, es un sitio donde el tiempo es bastante inestable, pero llueve un ratito y luego se pasa, no pasa nada. Y otoño también puede valer, entonces igual primavera y otoño, que son temporadas no punteras de turismo, pues los precios son más asequibles y no se hace buen tiempo. ¿Tú has estado, si no me equivoco, una semana, Cristina? Cinco días. ¿Bien para conocer la isla? ¿Recomendarías más días? ¿Con un puente, por ejemplo, ahora que se acerca la Semana Santa sería suficiente? Yo creo que con cuatro o cinco días está bien, como siempre, cuanto más tiempo mejor, pero cuatro o cinco días sí me parece un buen destino y tenemos tiempo para ver cosas de ciudad y actividades culturales, para hacer cosas de naturaleza e incluso para darnos un baño en la playa si nos atrevemos. ¿Qué enlaces son los mejores para viajar, por ejemplo, desde Santander? No sé si hay alguna compañía de bajo coste con la que podamos enlazar. Si la mejor opción es llegar a Madrid en el medio de transporte que se hay desde allí, coger un avión. Pues a ver, yo lo que recomendaría es ir a Bilbao y de allí coger un vuelo a Lisboa y de Lisboa a Madeira. Ese es el enlace más oportuno y creo que de precio el que mejor sale. No hay compañía de bajo coste, la compañía que se utiliza para llegar hasta Madeira es TAP, T-A-P, y los precios tampoco son exorbitados. Podemos encontrar ofertas, incluso se pueden encontrar paquetes vacacionales a Madeira que no están nada mal de precio. Conviene revisarlo sobre todo si no queremos preocuparnos de preparar nada, pero si no, Bilbao, Lisboa, Lisboa-Madeira. Es el enlace adecuado. ¿Qué zona de la isla es la más adecuada para la búsqueda de alojamiento? ¿Recomendarías ciudad? ¿Funchal, si no me equivoco, es la ciudad más grande? Sí, es la capital. Bueno, pues yo recomendaría, depende de lo que queramos. Si queremos turistear un montón y ver cuántas más cosas mejor, pues yo me quedaría en Funchal, porque es la que tiene más oferta de alojamiento y desde ella es más fácil desplazarse. Tenemos los autobuses, tenemos todos los alquileres de coches, etc. Pero la Madeira también ofrece la opción de quedarse en sitios muy remotos, de esos a los que la gente casi no puede llegar, son un poco más caros, pero tampoco es una cosa exagerada. Y bueno, pues es como para perderte unos días y desconectar totalmente y solo preocuparte de la palmera que tienes encima, del mar que tienes enfrente, del océano en este caso, y estar relajado. En el caso de que nos alojemos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de alojarnos en Funchal, de alojarnos en la capital. ¿A cuánto está el aeropuerto y cuál sería el medio de transporte más adecuado? Cristina, una vez que nos bajemos del avión, recojamos nuestro equipaje, ¿qué debemos utilizar para llegar hasta Funchal? Se pueden coger taxis o se puede coger el autobús o la puerta del aeropuerto. Se tarda en coche unas 20 minutos, media hora, quizá más media hora, porque el tráfico en Madeira es bastante intenso. Pero el aeropuerto está cerca. De hecho, la isla es bastante pequeña, por lo que recorrerla en coche, que es la forma más cómoda, más práctica, es sencillo y relativamente rápido. Aunque aviso desde ya que las carreteras de Madeira son muy empinadas. Está llena de cuestas la isla. Es una de las cosas que más me ha sorprendido. Como es volcánica, aunque es muy chiquitina, su pico más alto tiene 1.800 metros, que es una altura bastante considerable. ¿Recomendarías entonces, por ejemplo, para cinco días, como ha sido tu caso, alquilar un vehículo, recorrer la isla y movernos en un vehículo propio de alquiler? ¿O los alquileres son en general elevados? No, el precio es aceptable. Entonces yo creo que lo ideal, sobre todo si vamos por lo menos dos personas, tres, ya si vamos cuatro, pues perfecto, es alquilar un coche y recorrerse la isla, porque está llena de miradores y de sitios a los que es difícil acceder, si no imposible muchas veces, en transporte público. Un coche es lo ideal. Una vez que tenemos el coche ya, hemos llegado al hotel, dejado todo nuestro equipaje. ¿Qué lugares, si empezamos por Funchal de nuevo, no nos debemos perder? Bueno, pues en Funchal hay como dos partes. La que es turística, que parece un resort de Salou, y a mí esa parte no me entusiasmo nada. Y está la parte más de centro histórico, que esa sí que me gustó mucho. Ahí yo no me perdería la Rúa Santa María, que es una calle antigua, empedrada, y tiene la peculiaridad de que todas sus puertas están llenas de pintadas, pero no de pintadas vandálicas, sino de pintadas... En las fotografías hemos visto una de esas puertas. Sí, pintadas que han hecho los artistas invitados de Madeira, entonces cada uno ha hecho su interpretación de lo que ha querido y está allí todo muy bonito pintado. Y son puertas de casas particulares. Sí, sí, luego tú ves a la gente entrar, o de bares, o ves a la gente hacer su vida dentro de esas puertas que son obras de arte. También hay galerías, hay sitios para tomarte algo, lo que quieras. También en Funchal es interesante subirte al teleférico que hay. Sí, teleférico que hay. Entonces subes a un montecito y tienes unas vistas bonitas de la ciudad. Aunque es cierto que en Funchal y en Madeira en general hay muchos miradores. Por ejemplo, si nos pide el atardecer, está chulo subirte o al Pináculo, que es un mirador, o al Mirador de las Neves, que tenemos también las fotos en... creo que las vamos a ver luego. Y desde ahí tienes una vista panorámica de la parte vieja y más bonita de Funchal, que da gusto, ¿no? Y además, mira, justo a este mirador sí que se puede subir en un autobús, te deja el autobús en el mismo mirador, así que te ahorras el taxi, que si no te cuesta 20 euros. Eso en cuanto a Funchal Ciudad, dices que luego tienen una parte turística 100%, ellos están centrados en el turismo. Es una isla, principalmente, viven de eso, del turismo. Me imagino que tengan esa parte precisamente para eso, ¿no? Para recibir muchos turistas, como decías antes, en la época de verano en la que la isla se llena. Sí, no, y está muy orientada a ese otro lado, ¿no? Donde está la parte del barneario de Lido, etcétera, etcétera. Está muy orientada, pues eso, a grupos grandes de turistas, a viajes del inserso, a gente más mayor, más tranquilo, todo. Y tienen eso, sus hoteles se dedican mucho a eso en esta época del año. Por eso me parece la cara menos auténtica, ¿no? En el otro lado es donde está la marcha, el ambiente, los restaurantes, los museos, todo. Una vez que salimos de Funchal, teniendo en cuenta que vamos a tener coche de alquiler para recorrer la isla, ¿qué zonas son las que no nos deberíamos perder? Creo que ha habido un pueblo marinero que aparece en tu web, que te ha encantado, ¿no? Sí, se llama Camara dos Lobos y es muy bonito. A mí me gustó mucho. No puedo compararlo con nada aquí tampoco. Tampoco, siendo de Cantabria, no vais a decir, oh, no había visto esto nunca. No es así. Pero es una monada porque estoy con su bahía, su puerto, sus chalupitas, no sé, sus abuelitos jugando a una especie de mousse con cartas de póker. Me pareció un sitio muy auténtico y muy bonito. Y había turistas, pero tampoco era una exageración. Entonces, sobre todo en esta época del año, quizá en verano, pues sí que haya más ambiente de visitantes. Pero a mí me gustó. Y es fácil, el acceso está muy cerca de Funchal. ¿Un pueblo para conocer? ¿Algún otro lugar que te haya llamado la atención y recomendarías? Pues sí, a mí me gustó mucho una parte que se llamaba Ribera Brava, que está también en la web, lo podéis encontrar allí. Y es una cala a la que solo se puede acceder o por mar o por un ascensor de la muerte. El ascensor da realmente vértigo y tú cuando lo ves... ¿Le llaman así, el ascensor de la muerte? No, así lo llamo yo porque me parece lo más objetivo que puedo decir de ascensor. Pero es como una cajita en la montaña súper escarpada, súper empinado y tienes que bajar por ahí. O ir en barco, pero claro, normalmente no tienes un barco para ir hasta allí. Y ahí abajo hay como una playa de piedra, porque Madeira hay que decir que aunque es una isla, apenas tiene playas de arena fina. Creo que tiene dos y ya está. Lo demás son acantilados escarpadísimos o playas de piedra. Entonces, para bañarse tienes que acceder por alguno de esos sitios. Y aquí en Rivera Brava tienes una playa de piedra, desde la que es fácil bañarse. De hecho, mis compañeros se bañaron. A mí aquello estaba muy frío. Y es un sitio muy bonito, prácticamente inaccesible. Y luego allí hay un restaurante para el que le interese, donde se puede comer fresquito y bien. Y productos típicos de allí, porque tienen todo el huerto que está allí. Es del propio restaurante. Es del propio restaurante. De hecho, también tienen un hotel. Y allí puedes dormir si quieres. Eso, el precio, pues no sé, creo que son 100 euros para dos personas la noche, que es bastante caro para Funchal. O sea, para Madeira. Pero es un sitio que, vamos, que es un privilegio estar allí, porque solo estás tú, la naturaleza, el huerto, el mar y ya está. ¿Y ese ascensor tiene coste el bajar hasta la playa? Sí, subir y bajar creo que son unos 7 euros. Pero para mí merece la pena. Yo creo que es de los sitios que más me gustó de Madeira. Has dicho que solamente hay dos playas de arena fina, como las que en general conocemos aquí en la región. Para alguien que vaya a Madeira con la idea de ese descanso que comentabas antes y de probablemente estar tumbado en la playa y descansar, ¿sería un buen destino o hay otras islas que merecen más la pena y Madeira es más para otro tipo de turismo? Yo creo que Madeira es más... O sea, puedes descansar, pero no ser que estés en una de esas dos playas o que te vayas a la islita de al lado, que sí que tiene playas, pero ya tienes que desplazarte o por mar o no sé, o por mar, en fin. Pues si tú lo que quieres es levantarte para la mañana y bajar a la playa o te quedas en una de esas dos playas o mejor te vas a Canarias y ya está, o a otro destino que realmente sea de playa. Madeira es recomendada, yo por lo menos la recomendaría para el que quiera hacer algo más, pues que quiera ver paisajes, muchos paisajes, al que le gusta andar por el monte tiene un montón de rutas muy bonitas. Por el trekking te iba a preguntar porque ha sido otra de las cosas que has comentado en tu web, que a los amantes del trekking les recomendarías Madeira. Sí, porque tienen muchísimas rutas, son bastante asequibles, tampoco voy a hacerme la ruta por el Everest. Sí, no necesitas ser especialista para hacer la ruta. No, basta, tener unas buenas botas y ganas de andar. Y además son muy agradables porque como el bosque es muy húmedo, no pasas calor, aunque haga mucho calor. Y muchas veces están cubiertas de vegetación, o sea, vas entre bosque caminando. Entonces es muy cómodo y muy agradable de hacer, aunque estés en verano y los sitios a los que llegas son realmente bonitos. Merece muchísimo la pena hacer un trekking por Madeira, creo yo. ¿Algo más que nos quede pendiente de recomendar antes de pasar al apartado gastronómico de la isla en cuanto a zonas, paisajes, actividades que hacer allí? Pues también hay miradores, además de miradores de mar, como puede ser este de Ribera Brava, o como puede ser, no sé, es que hay un montón de ellos, todos los que ya hemos citado. Hay uno que me llamó especialmente la atención porque es de montaña. O sea, de una isla siempre esperas mar. Bueno, pues aquí también tienes montaña, ya decimos que los picos más altos superan los 1.500 con creces. Entonces puedes subir a miradores de montaña como el de Eira 2 Cerrado, está apuntado en la página web por si alguien quiere la seña perfecta, que está a más de 1.000 metros de altura. Entonces estás viendo, o sea, creo que no ves el océano por ningún lado, sino un valle escarpado entre montañas, super alto, no es apto para gente con vértigo, y realmente bonito, ¿no? Es una vista que no se suele tener de... Y hasta allí sí que podemos acceder con nuestro propio vehículo. Sí, sí, a todos los miradores en los que yo he estado y que encontraréis en la página web, se puede llegar perfectamente con nuestro propio vehículo. Solo hace falta un mapa para saber cómo hacerlo. Y tocar el claxon, ¿no? Sí, tocar el claxon. ¿Qué os ha pasado en esos recorridos? ¿Cómo conduce la gente de la isla? Pues a lo loco. No, hombre, tampoco es justo del todo decir que a lo loco, pero sí que la conducción es un poco agresiva. Un poco Italia, incluso India. A mí me recuerdo... Ir con cuidado, ¿no? Sí. Si se sube a esos miradores, porque las carreteras, por lo que comentaba, son estrechas, hay desfiladeros, hay acantilados, y hay que ir con cuidado. En Madera hay muchos coches, por lo cual hay mucho tráfico, y hay carreteras en cuanto te sales, pues de las autovías grandes, pues para ir al aeropuerto, o para ir a sitios grandes, las carreteras son... O sea, están bien, pero son estrechitas, y de hecho son tan estrechas que a veces cuesta creer que por ahí puedan pasar dos coches, pero ellos pasan. Entonces la recomendación es ser siempre despacito, para aunque no tengamos visibilidad buena, pues que no haya ningún problema, y no tiene por qué haber ningún problema en realidad. Yo lo veo factible, sobrevivir. A la hora de entendernos con ellos, están acostumbrados a los turistas, vamos a encontrar gente que hable en español. Ellos hablan portugués, un portugués con acento bastante más cerrado, más difícil que igual el que podemos encontrar en aeropuerto o en Lisboa, pero bueno, es portugués al fin y al cabo. Ellos vienen del turismo, son muy simpáticos, son muy amables, y siempre saben la forma de hacerse entender. Y de hecho sí, mucha gente habla castellano, o es fácil entenderte en castellano, o si no en inglés, pero con el portugués más o menos te apañas. Una vez que ya hemos recorrido la isla, has hablado antes de una zona de descanso en la que poder comer verdura natural plantada allí, ¿qué otros alimentos debemos probar? Bueno, pues hay una cosa que yo creo que si vamos a Madeira hay que probar seguro, que es la espetada. La espetada es una especie de pincho moruno que hacen en una vara de laurel, ¿vale?, de carne de vaca, si no me equivoco. Son trocitos como cuadrados, pues eso, como un pincho moruno, que luego se sazona con un poquito de aceite y de ajito y así, se da unas vueltas a la parrilla, según lo quieras te lo pueden tostar más o menos, y nada, y te lo cuelgan de un pincho, así, colgado, y tú luego te lo comes. Está súper rico, es bastante sano, y es muy típico de allí. Espetada. Espetada, sí. ¿Algo más de alimentación propia de la isla o portuguesa que tengan también allí? Bueno, tienen muy buenos pescados, buenos mariscos muy ricos, y lo que decimos, buenas frutas y hortalizas, y además tienen cosas muy tropicales. Allí también es típica la caña de azúcar, con lo cual, pues hay postres y licores hechos a base de caña de azúcar. De hecho, una cosa que no debemos dejar de probar en cantidades moderadas es la poncha, que es un licor típico de Madeira que se hace con aguardiente, miel, limón y naranja. Es bastante denso para tomarlo en chupito, pero con unos hielos entra fantásticamente bien, y es una cosa que tenemos que probar, es fuerte, ojo con la poncha. O sea, que esa sería la bebida típica, ¿no? Sí. Que podríamos decir de la isla. Y muchas veces te pregunto también, Cristina, a la gente que le gusta traerse recuerdos de sus viajes, ¿cuál sería el souvenir? No propiamente turístico, pero un souvenir que podríamos traer a ver connos como recuerdo de Madeira. Hombre, pues te puedes traer una caña de azúcar, en realidad. Por ejemplo, en Porto da Cruz hay una fábrica y allí puedes hacerte seguramente con una caña sin mucho problema. También hay muchas tiendecitas de productos típicos, y por ejemplo, hay muchos productos confeccionados a base de caña de azúcar. Entonces, eso sería algo muy típico. Aparte de eso, a mí, por ejemplo, me gustó visitar el mercado de labradores de Funchal y allí venden, pues eso, otra vez mucha comida, muchas historias y venden muchas flores porque Madeira es una isla que está llena de flores. Entonces, me parece muy buen regalo traer unas semillas para luego plantarlas aquí en Cantabria, en nuestro jardín. Bueno, aunque mucha gente cogerá vacaciones la próxima semana en Semana Santa, hay personas que si nos están viendo, por ejemplo, a través de Internet o de la página de Cristina desde otras comunidades autónomas, este mismo viernes, ya se van de vacaciones, Cristina, y tienen toda la semana de Semana Santa. ¿Algún destino que recomendarías especialmente en estas fechas en el que hayas estado y, no sé, por precio, por tradición, por lo que sea, recomendarías? Pues, mira, yo después de Madeira me fui a Cáceres y me parece, por ejemplo, un buen destino porque todavía ahora pillamos todos los cerezos en flor en la zona de Jerte y también en otros valles que es una cosa muy bonita de ver y que a todo el mundo le gusta un montón y también tiene muchas actividades de aventura. De precio está bastante bien, no nos pilla demasiado lejos, ¿no? Porque está ahí debajo de Castilla, muy bien y puede ser una opción de destino diferente y económica. Y además todavía no pillamos el calor que tiene en verano, ¿no? ¿Qué va? ¿Hay buena temperatura o incluso fresquito? Pues, mira, la semana pasada hacía bastante verga en Santander que yo veía y decía ¿por qué están en la playa? ¿Qué está pasando? ¿No? Y yo con el chubasquero. Así que, sí, hace bueno pero hace fresquito y hay muchas cosas para hacer en familia también que me pareció importante y sobre todo eso, precios muchas asequibles. Bueno, pues de Cáceres hablaremos probablemente más ampliamente en alguna de las secciones de viajanmigochila.com Muchísimas gracias, Cristina. Nos vemos la próxima semana.